queridos amigos de baby tete este vídeo que os traigo hoy es el vídeo informativo que tanto tiempo estáis esperando y que muchos de nuestros seguidores nos ha pedido que hagamos porque crea mucha mucha confusión muchas dudas y bueno hemos sacado tiempo hoy así que este vídeo informativo es acerca de la limpieza de los chupeteros collares de la estancia mordedores etcétera vaya todas las piezas y creaciones que hagáis con nuestros materiales de silicona o de madera antes de empezar con la explicación de la limpieza me gustaría mostraros este mordedor este mordedor tiene un año como veis a excepción de alguna manchilla que por aquí está pues en perfectas condiciones la tortuga no está rota ni descolorida ni nada el cordón como veis pues tampoco está ni deshilachado ni roto las bolas los hexágonos están todos en perfectas condiciones yo el hilo se lo he sacado pues para que lo veáis que no está ni roto ni deshilachado ni nada el clic como estáis viendo no está no está en malas condiciones por aquí os muestro que está el tornillo un poco con oxidación como podéis ver y por aquí está arañado debido a que pues un año el bebé se lo ha estado llevando a la boca y mordiéndolo desarrollándolo con con los dientecillos y bueno el clip es lo que más deteriorado está la explicación por así decirlo que os voy a dar sobre la limpieza de nuestros materiales la hemos basado en pruebas que hemos hecho el personal de baby tete y yo misma yo misma he tenido dos bebés los cuales pues han tenido chupeteros mordedores collares de lactancia tanto de silicona como de madera yo también personalmente he hecho pruebas tanto metiendo piezas en el lavavajillas como en el hirviéndolos en la lavadora y he visto los resultados entonces basándome en los resultados que yo misma personalmente he hecho más otros que han hecho otros otros componentes de nuestro equipo pues os voy a la explicación esta explicación no quiere decir que sea ni la universal ni la que haya que tomar sino simplemente a nosotros nos ha ido muy bien y como veis pues después de un año simplemente lo que está un poco más deteriorado es el clip por el bebé haberlo mordido y aquí un poco oscidado debido al constante babeo del bebé porque se lo mete lo que se mete más en la boca es el clic en la tortuga y después de un año esto es lo más lo peor que está así que bueno vamos a compartir estas pruebas con vosotros así que bueno comenzamos con el material de madera aquí tengo un chupetero de madera todas las piezas son de madera de madera lacada resistentes a la saliva y al sudor cuando se dice que es resistente a la saliva y al sudor no quiere decir que es indestructible si el bebé se lleva las piezas mucho a la boca lo muerde continuamente la tinta de la letra se acabará borrando nosotros haciendo pruebas hemos tenido bebés que se lo llevan mucho a la boca y bebés que no se lo llevan nada a la boca los bebés que no se lo llevan nada a la boca las letras empiezan a lo mejor a deteriorarse al año o año y medio y los bebés que se lo llevan mucho a la boca pues hemos tenido casos de que se le ha borrado a los dos días como al mes como a lo mejor pues en dos o tres semanas eso debido a que bueno principalmente la nuestra saliva la saliva del ser humano tiene componentes corrosivos entonces claro no es lo mismo un bebé que no los no se lleve esto nada a la boca que uno que se lo lleve continuamente también he de deciros que bueno que la madera la madera es hachi enemiga del agua o sea toda madera por muy resistente que sea si está continuamente mojándose se acaba poniendo mala a ver mala no me refiero en plan que le vaya a salir mon y que no le vaya a salir nada de eso pero bueno la la tinta se la acabará borrando quizás a lo mejor no se me ha dado el caso no lo he visto de que las piezas las bolas y eso se le haya perdido el color pero bueno quizás se le puede acabar deteriorando un poco lo he dicho que la madera no puede estar en contacto con el agua como no puede estar en contacto con el agua ni qué decir ni de meterlo ni en lavadora ni en lavavajillas ni hervirlo ni en microondas ni esterilizadoras o sea en nada de eso simplemente para lavar nuestro chupetero cogemos una gasa o sea una gasa de esta que tienen nuestros bebés si no tenéis gasas pues perfectamente a lo mejor un paño de cocina o alguna toalla que tengáis en casa la mojáis un poco y le dais ya le dais por fuera intentando no mojar mucho el cordón qué pasa si mojamos el cordón si esto lo metemos debajo del grifo por ejemplo que sería lo menos agresivo porque lo más agresivo que hay es la lavadora lavavajillas y hervirlo eso lo más agresivo lo menos agresivo después ponerlo debajo del grifo tampoco podemos ponerlo debajo del grifo porque se moja el cordón y como el cordón está por dentro de las piezas el cordón no se seca se queda húmedo qué pasa que por ejemplo este corazón maxi pues por aquí les saldría como digamos una especie de malformación porque el cordón al estar mojado por dentro esta pieza estaría húmeda todo el rato por dentro y aquí pues le acaba saliendo como una especie de grieta y se acaba poniendo fea así que debajo del grifo tampoco yo sé que normalmente las madres queremos que esté todo limpio que esté todo esterilizado tenemos una especie de obsesión a que todo esté impecable para nuestro bebé pero yo os aseguro que empiezas como esta no hace falta o sea esto no coge microbios esto no es una cosa que tenga que estar como los chorros del oro a ver tiene que estar limpio pues yo que sé si el bebé vomita el bebé está comiendo y con las manos sucias de comida de gusanitos de lo que sea mancha las piezas pues si cogemos nuestra gasa húmeda ala y se limpia el clip intentar que la parte metálica pues no se moje nunca porque el metal le pasa igual que a la madera este metal no es acero inoxidable es metal entonces si lo sometemos a mucha agua mucha agua mucha agua a la baba no pasa nada con la simplemente porque le caiga baba del bebé de vez en cuando no ni se va a oxidar ni se va a deteriorar ni nada pero si le cae si le cae muchísima agua esto sobre todo el tornillo se va a acabar oxidando y se va a deteriorar y incluso puede que el tornillo de todo esto está esta parte está mojada esto se podría salir del agujero que tiene perforado así que para limpiar el clip pues lo mismo con una gasita así por arriba o por aquí y ya está tampoco echarle jabón ni nada así que bueno repito para por si no ha quedado claro lo repito método de limpieza ni agua debajo del grifo ni lavavajillas ni lavadora ni hervirlo en agua ni microondas ni ninguna máquina limpieza de materiales de madera tanto si es un chupetero como si es un collar de lactancia o lo que sea pues cogemos nuestra gasa humedecida o sea mojamos la escurrimos bien y limpiamos la suciedad espero que haya quedado más o menos claro la explicación y bueno nosotros hemos seguido estos pasos que os hemos indicado y el chupetero siempre está limpio y ha durado muchísimo y el tema de la tinta de las letras pues lo que os he repetido un bebé que se lo lleve continuamente a la boca pues se estropeará más rápido la letra y un bebé que no se lo lleva la boca pues le durará más ah bueno se me olvidaba las piezas que son sin lacar porque éstas son todas lacadas que significa lacadas pues veis que tiene un brillo tiene un barniz especial que cubre digamos lo que es la pintura y la bola las piezas que son sin lacar eso simplemente darle con la gasa sin agua porque al ser sin lacar corremos el riesgo de que la bola pues capte el agua y lo que os dije antes el agua y la madera pues son súper enemigas entonces los collares de la estancia o son ajeros o lo que sea que lleven bolas sin lacar por favor con la gasa seca y nada ahora voy con la explicación de limpieza del material de silicona bueno aquí tengo un mordedor de silicona que bueno por dentro los hay que son elásticos pero bueno este lleva cordón de satén pues como el que os he enseñado del chupetero anteriormente y nada básicamente el trato es igual que el de la madera pero bueno este en este caso la silicona si se podría poner un poco debajo del grifo no estar media hora debajo del grifo o sumergido en agua entonces dos o tres horas porque corremos riesgo de que a lo mejor el cordón pues acabe estropeando a caber siempre húmedo y se puede estropear no es que se vaya a partir pero estando húmedo puede a lo mejor coger un aspecto feo o incluso desprender olor y no nos conviene lo mismo si queréis limpiarlo igual que el chupetero no sirve que a lo mejor se ha manchado mucho por cualquier motivo si se podría meter debajo del grifo pero bueno debajo del grifo hacerle así así un poco con las manos sin jabón y sin nada ni detergentes ni nada darle con el agua sacudirlo si lo podemos dejar escurriendo en algún sitio pues que esté yo que sé en la cocina por ejemplo o en cualquier sitio así colgado que termine de secarse perfecto si no pues encima de una servilleta de papel o en una gasa o en cualquier sitio pues que se acabe secando solo lo mismo ni lavavajillas ni lavadora ni máquina esterilizadora ni agua hirviendo vamos absolutamente en ningún sitio las indicaciones que os he dado tanto de la madera como de la silicona pues son ya os digo las que nosotros hemos llevado a cabo yo personalmente es como el cuidado los materiales de mis bebés y han dado resultados resultados positivos y duraderos nos han llegado fotos y de personas que les ha llegado pues bueno de esta pieza de aquí de esta pieza de aquí partirse por la mitad de esta parte de aquí o sea ya os digo esta pieza de aquí tiene un año y tiene un poquito de oxidación porque ya os digo el bebé se pasa todo el día con esto metido en la boca y está un poquito oxidado después de un año pues yo he recibido una foto que en menos de un mes oxidado esto no lo siguiente o sea no oxidado era una cosa espectacular todo esto como no vamos en una fase de oxidación tremenda porque por meterlo en lavavajillas porque en lavavajillas mucha agua aparte de agua agua caliente el detergente entonces bueno esto se queda pues hecho polvo yo siempre digo que bueno cuando me encuentro con cosas así o sea con clips con clips partidos con letras borradas en base de una semana o días con clips oxidados con cosas de esas ya os digo normalmente es por un mal uso que le ha hecho la persona y el mal uso viene por la limpieza o porque el bebé pues lo usa demasiado y babea demasiado porque no es la la baba de una persona no es la misma baba que la de otra unos tienen la baba pues más fuerte otros menos entonces cuando os encontréis con una situación bueno antes de nada antes de vosotros regalar vender o lo que sea estos materiales siempre aconsejar a la persona que lo que he dicho de maquinaria nada que lavar con una gasita la madera una gasita muy escurrida humedecida y no continuamente o sea cuando el chupetero pues yo que sé se caiga al suelo el niño vomite se manche por comida cualquier cosa de esas sino pues no es necesario si el niño lo tiene colgando de la ropa todo el día el niño no lo ha tocado no se ha manchado no hace falta estar lavándolo todo el día y la y la silicona pues lo mismo pero bueno la silicona así que podríamos a lo mejor debajo del grifo darle un meneillo así y ya está así que nada creo que no me dejo nada si queréis dejarme algún comentario alguna duda que os haya quedado al respecto o algo que no haya explicado yo claramente o lo que sea porque muchas veces a lo mejor se me olvida algo pues bueno nos lo podéis dejar aquí en los comentarios de youtube que os lo contestaremos encantados cuando podamos o escribirnos un email o lo que sea y nada mi nombre es inma ya aprovecho para decir que todos estos materiales y todo lo podéis encontrar en www.babytente.com y nada como siempre espero que os haya gustado y servido este vídeo informativo cualquier cosita nos escribís así que nada os mando un saludo a todos y besitos nos vemos en el próximo vídeo adiós